Buenas noches mi gente, good evening, welcome again, this is the hot seat exclusively on Radio Que Rico. Con el sabor y con algo más de que no se había visto. No te olvides si tienes alguna pregunta, quieres saber de nosotros, quieres que nosotros sepamos de ti o como el artista que viene ahorita con nosotros, que llegamos a ponerte en la silla caliente. Mándanos un mensaje con tu información, tu bibliografía, tu música a info arroba radio que rico punto com. De nuevo, info arroba radio que rico punto com y uno de los miembros del equipo va a recibir tu información y dependiendo de qué programa seas mejor, ahí te vamos a poner. Pero ahorita quiero darle la bienvenida a un artista que nos viene desde Colombia, voy a dejar que nos diga de dónde, de qué partecita, de qué huevito, de qué lugar de Colombia de la arenosa ya viene a estarse con nosotros y más que todo, pues, no te canta cumbia. No te canta ni vallenato, ni champeta, pero te canta algo bien bonito. Le damos la bienvenida aquí a la señorita Meslis Gómez. Lins, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Muy, muy feliz por recibir esta invitación. Muchas gracias. No, es un placer tenerte aquí con nosotros, como decía antes de traerte acá, es un placer tener artistas que tienen talento como tú, que no se han llegado a tocar la cima como se lo merecen, pero que ya vas en camino, por lo que me estaban comentando, un pajarito que vive en New York me estaba comentando un poquito de ti. Sí, pues, gracias a Dios hemos ido avanzando en la carrera, nominando algunos premios, gracias a Dios, y pues trabajando mucho, trabajando mucho, creando, y pues muy contenta de poder llevar como un mensaje al mundo y de llevar una música, pues, distinta, con un mensaje diferente, pues, yo estoy muy contenta porque, de verdad, yo siento que ese es el propósito por el que yo estoy aquí en este mundo. Así que, eso me hace muy feliz, realmente. Sí, qué bien, eso sí me ha leído escuchar porque la música es algo que si tú lo traes en la sangre, lo traes en tu ser, pase lo que pase, nadie te lo quita, y tú lo tienes. No, y a uno lo persigue, realmente, la música, la música por lo menos a mí, particularmente, aunque, aunque he tratado, he tenido que salir en algunas épocas de mi vida, la música me ha perseguido por todos lados. Un compañero aquí, yo le tengo mucho aprecio a él, siempre se ríe porque le digo, ya no quiero, ya no quiero, quiero. Y me dice, tienes que entender una cosa, en la música tienes una de las opciones, o aceptas ser parte de la mafia, o la mafia te persigue hasta que digas que sí. Sí. Y cuando es en ti y es parte de tu ser, pase lo que pase, va a estar ahí. Pero cuéntame, me dicen que eres de Colombia, pero ¿de qué parte de la bella tierra eres? Yo soy, yo soy de Bogotá, de la capital, yo soy de, de Bogotá, del Bogotá Distrito Capital. Ay, 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 ahí viene, ok. Y es verdad lo que me cuentan de la gente de Bogotá, bueno, de las mujeres de Bogotá. ¿Qué te cuentan? Yo no cuento el cuento, yo quiero que me lo cuenten a mí. Pues mira, las mujeres en Bogotá son un poquito diferentes, bueno, por lo menos es mi opinión, mi opinión es que son un poquito diferentes al resto. Nosotras somos un poco más tímidas, en Bogotá hay que estudiar mucho, en Bogotá no hay tanta rumba como en el resto del país, en Bogotá, Bogotá es una ciudad un poquito más dura, porque es una metrópoli, el transporte, pues el tráfico es difícil, el transporte hay que madrugar mucho, entonces pues la gente en Bogotá, pero especialmente las mujeres son un poquito más tímidas, de pronto no son el tipo de persona que, como las barranquilleras o como las de Medellín, nosotros somos un poquito más tímidos, somos un poquito, diría yo hasta que un poco más humildes de pronto, porque la ciudad es un poquito sufrida a veces, la ciudad, y sobre todo si uno es de, digamos, de estrato medio, medio alto, hay que estudiar mucho, lo que te puedo decir es que hay que estudiar y trabajar mucho para vivir bien en Bogotá, es una ciudad un poco costosa también, entonces hay que esforzarse, hay que esforzarse para vivir bien en Bogotá. Y para tener ese granito de música en Bogotá, ¿se te hace más fácil que alguien que venga de la costa? Lo que pasa es que en Bogotá, la ventaja de la gente de Bogotá es que nosotros tenemos acceso a todo, ¿no? En Bogotá se reúnen muchas partes de la cultura colombiana, en Bogotá tú encuentras costeños, de Bucaramanga, todo el mundo llega a Bogotá, entonces tú puedes formar grupos, y yo tengo amigos de muchas partes de Colombia que llegaron pues migrando a Bogotá para progresar, entonces en Bogotá se pueden armar grupos muy diversos de música, y se arman, se arman orquestas muy distintas con integrantes de todo el país, esa es la ventaja, entonces la verdad es que en general en Colombia hay músicos muy buenos, pero a Bogotá yo creo que tal vez llegarán los mejores, porque pues vienen luchando y buscando oportunidades, entonces ahí pues confluyen como muchas partes de la cultura colombiana, ¿no? Ok. Y ahora, ¿tú tomaste alguna clase, estudiaste música, o esto viene, ¿de dónde te sale esto? Pues mira, yo empecé a cantar a los 7 años, a los 7 años, yo estudiaba pues con monjas y me descubrieron y empecé a cantar en coros desde los 7 años, más o menos como hasta los 16, 17 años, y ahí paré, tomé algunas clases de técnica vocal, y luego me dediqué pues a otra cosa, ¿no? Paré, pero sí, se alcanzé a estudiar un poquito de solfeo, se alcanzé a estudiar un poquito de música, pero no fue tan formal el tema, fue más bien informal, pero aprendí mucha música en los coros, porque pues es una formación como muy estricta, cantar en coros te implica, digamos, leer partituras y aprender una cantidad de técnicas para calentar la voz y para llegar a ciertos tonos, o sea, yo me considero música a pesar de no haber estudiado en la universidad formalmente, pero sí hay muchas cosas de técnica que sí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de aprender. Y tuve una maestra muy bonita, tomé tal vez un año de clases de canto, haciendo como escalas, de ese año hice como escalas como 6 meses, porque la idea era que yo fuera cantante lírica en ese momento, tenía como 17 años, pero realmente no me latió, o sea, no me llamó la atención ser cantante lírica, entonces pues lo abandoné para seguir mis estudios, pues en administración, que fue lo que yo estudié en Colombia. Ok, bien diferente. Sí, yo me dediqué a la administración, yo dejé la música un tiempo, porque en Colombia ya vivir de la música es muy duro, y entonces como que mi familia era muy restrictiva en ese sentido, y como que en ese momento yo sí me dejé llevar un poco por el tema, pues de la familia y del estatus y de todo eso. Entonces decidí estudiar administración y ejercí la administración como 15 años en Colombia, hasta que la música me volví a perseguir, y pues volví otra vez a la música y ya más adelantico me vine para Estados Unidos ya con el firme propósito de desarrollar una carrera profesional en la música, porque como que me dio una crisis existencial en un punto de de mi vida, y por eso es que yo digo que yo sí siento que la música es mi propósito, porque yo sentía como, yo trabajaba, pues trabajé en muchas industrias en Colombia como administradora y no me iba mal, me iba bien, pero yo no era feliz con esa vida. Entonces en un punto X como que yo miraba al escritorio y decía, yo, yo qué estoy haciendo aquí, yo tengo que hacer música, yo no puedo seguir aquí. Y la verdad es que dejé muchas cosas a una edad que ya era más bien medio loca para eso. Sí, porque todo el mundo me miraba como se enloqueció. Y de verdad, sí, en ese momento yo decía, pues que mi corazón me llama a ser otra cosa. Y aquí yo sigo ejerciendo la administración de todas maneras, pero mi motor de vida realmente, yo podría decir que son mis hijos y la música. O sea, yo podría decir que de verdad, de verdad, si no hubiera sido por la música, yo no habría podido sobrevivir en este país emocionalmente, inmoralmente. A mí la música me ha salvado la vida muchas veces. Entonces, pues realmente yo sí creo que yo sí creo que ese es mi propósito y que me persigue porque porque tal vez Dios me trajo al mundo para eso. Qué bien, qué bien. Al menos si entiendes quién eres y qué es lo que tú deseas para ti. Pues yo creo que uno va explorando todos los días eso. Yo no me atrevería a decir que ya lo sé del todo porque eso cambia todos los días. Cada vez que tú te levantas y algo te pasa o no sé, eso puede cambiar. Pero por lo menos sí tengo una idea más clara que la que tenía hace unos 10 o 15 años. Sí tengo una idea mucho más clara. Puede que cambie, puede que se altere, puede que no sé. Pero sí la tengo muchísimo más clara que lo que la tenía hace 15 años. Ok. Qué bien. Qué bien. Ahora me dices de que ejercitas aquí. ¿En dónde es aquí? Aquí. Yo estoy aquí en Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Hace unos 7 años, 8 años. Ya estoy aquí, aquí en Indianápolis, Indiana. ¿Y cómo hace frío allá? ¿Te gusta? No, no. El frío acá es fuera de serie. El frío cuando se pone a hacer frío acá es duro. Es duro. Es duro a pesar de que yo vengo de una tierra fría, pero no, pues el frío que hace en Bogotá no es ni la quinta parte de lo que uno siente acá. El frío acá es bastante, bastante pesado. Muy, muy pesado. ¿Y por qué elegiste a Indianápolis? No, es que yo no elegí a Indianápolis. Indianápolis me eligió a mí, la verdad. Una coincidencia. Fue una coincidencia, por decirlo así, ¿no? Porque yo vine con mi familia, en ese momento yo estaba casada, y yo llegué a Luisiana primero. Ok. Yo llegué a Luisiana y la familiar de mi ex marido, le salió un trabajo en Indiana, y pues nosotros llegamos a su casa, llegamos a ver con ella, pues por un tiempo, y pues nada, nos movimos todos para Indiana. Entonces fue una cosa como de coincidencia, realmente. Indiana me eligió a mí. Con eso en mente, el público de Indiana, ¿cómo te toma? Pues eso ha sido una historia. Eso ha sido una historia porque yo llegué acá y pues empecé a buscar a ver qué onda, ¿no? Aquí hay muchos mexicanos, y ahorita un poquito más... Bueno, ha ido cambiando un poquito el mercado, pero en el momento, en esa época, cuando yo llegué, había muchísimos mexicanos, ¿sabes? Entonces lo que había en ese momento era mariachi o banda. Paré de contar. Por allá encontré un grupito de rock en español, de mexicanos, y me metí yo a cantar, fui a presentar a una audición y pasé. Y me quedé cantando con ellos un tiempo. Esa fue la primera experiencia que tuve aquí en Indianápolis. Rock en español, porque en ese momento de verdad no había nada más. O sea, ahorita ya, gracias a Dios, se ha diversificado un poquito. Ahorita hay más venezolanos, más colombianos. Entonces ya hay costarricenses, peruanos. Entonces ya se ha diversificado un poquito. Entonces la cosa se ha... Ya la música tropical y la cumbia y un poquito más... Ya se ha ido soltando un poquito la cosa, sobre todo con los venezolanos, que han llegado como unos dos o tres años para acá. Han venido llegando muchos venezolanos. Y eso ha hecho que se diversifique un poquito el mercado, que se amplíe un poquito hacia otros géneros. Pero sigue siendo un poquito... Hay lugares donde de verdad no tocan sino ranchera y banda. Pero ya hay lugares, ya hay toques de salsa, ya hay toques de otra cosa. Ya más o menos se va diversificando un poquito. Qué bien, qué bien. Pasando el tiempo que has estado en los Estados Unidos, me imagino que has tenido la oportunidad de salir de gira fuera de Indiana. Pues yo todavía... Yo he ido a Chicago ya. Eso es como... Y ahorita estoy trabajando para empezar a salir de gira. La verdad es que todavía no he salido tan lejos. Todavía estoy un poquito local aquí. He trabajado mucho aquí en Indianapolis, realmente. Y pues en ciudades cercanas. Todavía estoy, digamos, trabajando en el tema de hacer giras ya a nivel de otros estados. Y por eso, digamos, todo este tema de promoción que se está haciendo para buscar oportunidades fuera de Indiana. Gracias a Dios he estado ocupada en Indiana. No me voy a quejar. Indiana con el tiempo me ha recibido súper bien. Y aquí yo he encontrado muy buenos amigos y ángeles que me han ayudado muchísimo, muchísimo a desarrollar mi carrera y a desarrollarme como artista, ¿no? Pero todavía estoy buscando más oportunidades para salir un poquito más. He salido a Chicago, Illinois, y así. Pero pues sigo trabajando para encontrar un poquito más de oportunidades fuera de Indianapolis. Bueno, pues realmente yo tengo dos bachatas y una que es salsa. Bueno, digamos que las bachatas se dieron porque en ese momento, bueno, aquí es muy popular la bachata entre los americanos, te quiero decir. Es uno de los géneros más populares entre los americanos que están tan interesados en el tema de la bachata que hasta tienen lugares donde solamente tocan bachata. Y ellos aprenden, tienen cursos para aprender a bailar bachata. Entonces se ha vuelto muy popular la bachata aquí entre los americanos. Entonces digamos que, y yo estaba trabajando con un chico dominicano, con un productor dominicano que por supuesto pues está súper metido de fondo en la bachata. Entonces, pues él compuso, él compuso esas dos primeras bachatas, la que se llama Corazón Partido y Perdida, las compuso él, Papi Crécords, y por eso entré como en la bachata. O sea, yo no había hecho hasta ese momento música original y ya luego me metí con la salsa que es como más lo mío, más lo, lo más, el más fuerte mío porque pues esa sí es mi canción original escrita por mí, arreglada por mí y todo por mí. Ok, ok. Si tuvieras el, te voy a hacer esta pregunta varias veces pero en diferente forma. Si tuvieras la oportunidad de trabajar con bachatera ahorita, ¿con quién, quién de los bachateros trabajarías? ¿Con qué bachatero trabajaría? A mí me gusta mucho Romeo Santos, la verdad. Me parece que es un, o sea, digamos que yo admiro mucho el hecho de que él como que se quedó callado un montón de tiempo y luego levantó su carrera paso a paso otra vez el mío. Y me parece que le da un, como que le da un aire diferente a la bachata. Y en ese sentido, tal vez Romeo Santos, hay una chica americana que ahorita no recuerdo el nombre que también hace unas mezclas muy interesantes. Tiene una versión de Killing Me Softly que a mí me gusta mucho. También podría ser una bachetera que me, que me, que me gusta. Ok, ok. Muy interesante. Normalmente ahora en día la gente dice más un Anthony Santos, el chaval. Pero con Romeo es diferente. No porque él tiene nada malo, porque la música de él es fabulosa. Todos lo sabemos. Y para mayoría de las mujeres es un papacito el jodido. Pero de talento muy poca gente diría lo que acabas de decir tú. No porque él es malo ni nada, porque tampoco vamos a decir lo que no es. Pero interesante, interesante la forma que lo ves. Sí, pues a mí me parece que él ha sido muy, como un referente. Es decir, ha hecho cosas distintas. Se ha arriesgado mucho. Y eso me gusta de él. O sea, eso me gusta porque ha tomado riesgos muy interesantes. Entonces, ¿a ti te gusta tomar riesgos? Sí, definitivamente, definitivamente. Sí, definitivamente sí. Y más en el tema creativo. O sea, a mí me gusta tomar riesgos. Me gusta hacer cosas distintas y que un poquito disruptivas incluso. Ok. Si fueras a hacer una fusión, ¿qué fuera? Yo quiero hacer una fusión. Ahorita, presidente, estoy trabajando un poquito en eso. Yo quisiera hacer una fusión entre boleros y música tecno. Eso ya existe. Sí. Ya existe, pero a mí me gustaría intentarlo por mis propios medios. A ver qué sale. Como beats africanos y cosas así con boleros. Diferente, ok. Ok. Sí, porque sí. No siempre, pero cada cierto tiempo sale algún bolero. En idioma, trans, o jungle, o algo diferente. Pero ya con un afrobeat, ya, ya hace falta algo así. Tienes razón. Sí, yo tenía ganas de hacer. Ahorita estoy nada más montando el bolero, digamos, el bolero crudo, para poder empezar a experimentar con algunos beats africanos, o no sé. No sé. Todavía no tengo claro bien cómo va a ser la fusión. Eso lo veremos más adelante. No estoy segura con qué va a salir la fusión, pero sí, pues vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale con ese bolero. Nos mantienes al tanto de eso. Claro, claro que sí. La curiosidad acaba de empezar a correr un poquito aquí. Sí, sí, claro. Claro, me encantaría. Me encantaría que lo pudieran ver. Vamos a ver qué sale de toda esa locura. Hasta ahora estoy empezando como esta canción, esta última canción, la salsa, se produjo como todo el año pasado y salió en diciembre. Estamos en promoción, pero yo ya estoy empezando a trabajar en la siguiente canción. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a ser eso? Vamos a ver qué pasa. Me di cuenta que tú eres, no sé si lo leí bien y me perdono si lo leí mal, pero eres madre soltera. Sí, yo soy mamá soltera. ¿De cuántos bebés? Dos. Dos niños. Bueno, una niña y un niño, pues. ¿Cómo te afectó eso en tu carrera? Pues yo creo que más que afectarme, tal vez me impulsó, me impulsó. No quiero que suene like, como cliché, pero la verdad es que fue bien difícil al principio, porque cuando yo empecé a cantar aquí en Indianapolis, mi hijo pequeño tenía un año. Y pues yo estaba pasando por una serie de cosas como inmigrante y como, bueno, me estaba divorciando una cantidad de cosas, pero a la larga yo le he podido probar a mis hijos que a pesar de cualquier obstáculo que uno tenga en la vida, uno puede seguir su propósito y puede seguir su corazón. Y la música sí es una opción para vivir, ¿no? Y si uno puede realizar lo que quiere hacer. Al final, al final yo pienso que, y yo quiero que mis hijos me recuerden de esa forma. Para que no, ellos no se dejen, digamos, no se crean el cuento que no pueden hacer lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, al final, como que sobre todo por mi hija, como que yo a veces me canso mucho. Hay días que en verdad es muy pesado, pero siempre pienso en que si yo me rindo, mi hija más adelante va a decir, no, si mi mamá se rindió, entonces me toca rendirme a mí también o algo así. Así que el ejemplo que yo les quiero dar a ellos es ese. Entonces, de cierta manera me impulsa para no parar, para conseguir algo y que ellos puedan al final decir, oiga, mi mamá sí pudo, porque ellos han visto, ellos han sido testigos de todo desde el día uno. Ellos han sido mis testigos de todo. Y son los que conocen realmente cómo fueron las cosas. Entonces, pues, si yo logro que al menos ellos queden con una enseñanza de lo que fue mi vida y queden con un legado, con eso yo ya cumplí mi propósito. Ok. ¿Qué piensa tu familia sobre tu carrera? Pues la verdad es que el tema de mi familia es un poquito complicado, porque ellos no aceptan mucho el tema. Desde el día uno consideraron que esa no era una opción para mí y yo tuve que alejarme de ellos mucho. Tuve que tomar distancia para poder hacer mis sueños realidad, la verdad. Y ha sido difícil porque en la cultura colombiana, como en la latinoamericana en general, pues la familia es muy importante. Aparte que a uno le hace mucha falta, digamos, que su mamá y su papá y su familia cercana le digan que lo admiran y que, bueno, y que están orgullosos de uno y todo lo demás. Cosa que a mí la verdad es que no me ha pasado. Y no los quiero culpar, porque yo seguramente siento que seguramente me quieren y todo lo que sea, pero yo he tenido que alejarme de ellos para poder irme detrás de este sueño, la verdad. Porque yo, como le digo, mi forma de hacer las cosas a veces es un poquito disruptiva. Entonces, pues ellos son muy conservadores. Mi familia en Colombia es muy conservadora. Y entonces no estuvieron de acuerdo mucho con mi método. Así que me tocó alejarme un poquito de la familia para poder echar para adelante, pues. Y echar para adelante este sueño que sonaba bastante loco. ¿Por qué loco? Porque yo era una mujer de treinta y pico de años que estaba dejando una carrera de quince, diecisiete años en la administración para irme a cantar con una hija chiquita en ese momento y pues sin apoyo y sin contactos y sin nada. Ellos tenían razón, insegurante, están protegiendo. Pero pues yo, mi corazón me llevaba hacia allá y yo de verdad no tenía, no podía hacer una cosa diferente. Y sigo sin poder hacer una cosa diferente. Realmente yo quiero terminar mis días haciendo esto. Entonces sí tienes un poquito de sabiduría, sea lo que quieres para ti. Sí, la verdad es que, o sea, por eso le digo a mí, yo me he confundido mucho. Yo me he confundido mucho durante el tiempo, pero ahorita cada vez estoy más clara. Entre más pasa el tiempo y más me pasan cosas y más, pues cada vez estoy más clara que este es mi propósito. ¿Por qué cambió salsa? Ay, porque es que la salsa, yo, a mí me encanta la salsa. O sea, la salsa está en mi corazón así súper metida, inyectada hasta el final. La salsa está en mi corazón totalmente. Y cuando, y a mí esa canción se me ocurrió así como dicen a las tres de la mañana que me levanté con la canción en la cabeza y la silbé, y a mí no me cabía en la cabeza ni en el corazón que fuera una cosa distinta a lo que es. Esa canción nació así. O sea, yo he escrito moleros y he escrito, pero esa canción particularmente, esa canción era Salsa Brava. Esa canción no podía ser otra cosa. Así me llegó a mi corazón, así me llegó a mi mente, y así se hizo, como Salsa Brava. Porque yo adoro la salsa dura, soy súper admiradora de la Fanny All Stars, soy súper salsera, yo soy súper salsera. Pero realmente la canción fue la, ella nació así, ella nació de esa forma. A mí me llegó así, así como está así. Pues no exactamente así, cambian el proceso, pero la canción era una salsa desde que nació. ¿Tú escribiste esto? ¿Tú la compusiste? Sí, esa canción yo la compuse, yo la escribí. Pues está arreglada por una persona que se llama José Cheo Barce en Puerto Rico. El productor se llama Andrés Reyes, que es de Puerto Rico también. Digamos, la idea de la música original es mía también, y la letra también. Qué bonito. No, muchas gracias. No, a mí me gustó bastante cuando la puse. Ya había leído tu biografía, ya había escuchado a las dos bachatas, y de último me quedé calladito oyendo, le dije, no, esto tiene mucha influencia puertorriqueña. Sí. Sí, eso fue un milagro de Dios, y Andrés Reyes fue un ángel que apareció. Porque yo hice esa canción, pero realmente no sabía si se iba a poder ejecutar ya en estudio y todo lo demás. Este, y gracias a Dios, gracias a Dios apareció ese ángel que me hizo mi sueño real. Porque para mí eso todavía la escucho y todo, sigue siendo, sigue siendo como mi bebé, como mi tercer bebé. Te entiendo, te entiendo bastante porque cuando tú creas algo a ese extremo, no puede haber falla. Fue muy bonito, ese proceso fue muy lindo. Ese proceso de esa canción, se demoró más o menos ocho o nueve meses, así es lo que se demora un bebé. Pero fue un proceso muy bonito, porque lo fuimos construyendo de a poquitos. De a poquitos, primero la base rítmica, luego se empezaron a crear los pregones que los escribimos, luego le fueron metiendo como instrumento por instrumento, porque también presupuestariamente yo tenía que ir de a poquito haciendo las cosas. Entonces se fueron dando de a poquitos y cuando fui al estudio a grabar aquí la voz, pues fue una cosa maravillosa. O sea, yo como que me sentaba en el carro y miraba y decía, oh my God, yo no puedo creer que me esté pasando esto. Fue una cosa muy bonita, de verdad. A mí me hace sentir súper orgullosa esa canción. Qué bien. Eso está bonito. Bueno, como te decía, este programa se llama La Silla Caliente por varias razones. Nos encanta empujar los botones un poquito. Nos encanta que la gente los llegue a conocer a ustedes un poquito más. Claro. He tenido gente aquí que ha llorado. Hemos tenido gente que nos ha cortado la entrevista. Hemos tenido artistas de que después de la entrevista llaman porque quieren otra entrevista. Oh, qué nice. Y es, lo hacemos diferente por la simple razón de que todo el mundo te va a venir a preguntar lo que te hemos preguntado. De dónde nació, de dónde salió, de qué país, de qué esto. Bonito, colorín colorado, pero ese cuento ya está aburrido. Sí, claro. Y a nosotros vamos a hacer algo diferente. Así que te voy a hacernos varias preguntas. Bueno, en las preguntas. Pero, como dicen ustedes en los Estados Unidos, you can only plead the fifth ones. Solo una pregunta me puedes decir, que no la respondes, a resto me las tienes que responder. Ok. Bueno, no le puedes. ¿Dispuesta? Usted me dice si no quiere, es un no. A ver. Pero, una pregunta, solo una me puedes decir que no vas a responder. Ok, vale. Listo. No he tenido, no he tenido nadie que me diga que no todavía. Ok. Ah, bueno. ¿Casada, capada o comprometida? Ninguna de las tres. Yo pregunto lo que los hombres van a estar preguntando después. Sí, ninguna de las tres. Bueno, ¿cómo conociste a Zafarchi? Pues, nos conocimos en redes, la verdad. Y nos volvimos amigos así en redes, porque yo estaba tratando de trabajar para traer, pues, a veces organizamos eventos y cosas así. Entonces, yo como que siempre lo tengo en cuenta. Ahí, ven, hay esta oportunidad, hay esto, hay esto, hay esto. Y yo me mantengo como muy activa en el medio. Entonces, pues, así nos empezamos a comunicar y yo no sé en qué, y nos volvimos amigos. De tanto hablar por teléfono y de tanto vernos así, nos volvimos amigos. Qué bien. Qué bien. ¿Se te dieron la oportunidad de regresar o de ir a Colombia? ¿Permanente lo hicieras? No. ¿Por qué? Porque no, siento que no tengo nada que hacer allá, honestamente. Si te dieras a elegir entre la reina de la salsa, Celia Cruz, o la princesa de la salsa, la India. Tienes derecho a escoger una y por qué con ella quisieras hacer un dueto. Ay, con Celia definitivamente. Qué triste tener que escogerla, porque yo quisiera hacerla con las dos. Pero, pero si me ponen a escoger, yo sí tengo que decir que Celia, porque es que ella es un ícono y yo la admiro muchísimo. Y la admiro también por la persona que es ella, que, bueno, que era. Por el espíritu, por, porque representó a los cubanos en un momento tan difícil de la historia. Porque, digamos, trajo la salsa aquí y se volvió parte de ese movimiento gigante siendo una mujer morena. No, ella es un ícono. O sea, definitivamente con ella. La India también yo la admiro muchísimo por su fuerza interpretativa y por esos covers que hizo de canciones que nadie se esperaba que ella hiciera, digamos, en salsa. Por su capacidad vocal también. Pero definitivamente es que Celia es un ícono, es un ícono de la humanidad, diría yo. ¿Tocaste algo y solo para, te voy a brindar algo de ella? Hace un par de días estaba viendo que me gusta aprender de los artistas bastante. Salió una entrevista ella en los, creo que fue en los principios de los noventas. Y le preguntaron a ella qué es la diferencia de ella. Se le queda viendo a ella, al reportero, y le dice, ¿sabes qué? Tienes que entender, yo soy una mujer fea. Yo no tengo el look, no tengo el cuerpo, pero lo que yo tengo es lo que el resto desea tener. Y es que es un espíritu que a uno lo sacude. O sea, es que Celia es como una chamana por allá de quién sabe de dónde que a uno llega y le jala la cabeza. Sí, es un espíritu, es un espíritu muy fuerte, es una esencia muy, muy, muy auténtica. Entonces, sí, pues, o sea, definitivamente sea la cruz. No hay discusión. Oh, sí, definitivamente. Y ahí sí, todos aquí en el estudio, todos aquí en Radio Carrico hablamos lo mismo. Ella es lo que fue y seguirá siendo lo que es. Sí, sí, sí. Ahora, ya que tú compones tu propia música, ya que tú escribes tus propias letras, ¿a qué artista te gustaría a ti escribirle una canción? A mí me gustaría escribirle una canción a Gloria Trevi. ¿Por qué? Porque yo siento que ella canta, que ella canta cosas disruptivas. Y lo que yo escribo, las cosas que yo escribo son revolucionarias, son para una persona que se atreva a darles el espíritu. Entonces, no puede ser una persona tímida, ni que sea quiet. Tiene que ser una mujer imponente la que cante eso. Ok. Entonces, sí, definitivamente. Gloria Trevi la admiro mucho también por ese espíritu tan disruptivo. Alejandra Guzmán también podría ser. Me gusta mucho su espíritu así como disruptivo, revolucionario, y que son mujeres fuertes y que salen así. Eso me gusta mucho de ellas, así que, claro que sí, me encantaría que cualquiera de ellas cantara una canción mía. Ok. Te voy a preguntar una suave idea y te voy a poner en cámara sola. A ver. Tienes la oportunidad, tienes el talento, tienes todas las puertas al mundo. ¿Qué festival fueras a tocar, a cantar? Yo ahorita iría al Festival Colombiano de Nueva York. Ok. ¿Alguna razón especial por qué o solo para representar a la comunidad? Para sentir a mi gente, para sentir a mi gente reunida, sí. Para sentirlos, para sentir el espíritu colombiano y reunir en Nueva York. Para eso lo haría. Bueno. Te pongo en cámara solita. Recuérdate, todavía tienes la oportunidad de decir no a una pregunta. No, pero está bien. Voy bien, voy bien. Ok. Mencionaste al principio de tu familia. Ajá, sí. Desafortunadamente ellos no, no te han dado el apoyo que te mereces o se debería de dar. Ajá. Si tú le quisieras dar un mensaje a tu madre. O a tu papá. ¿Qué les dijeras? Que les agradezco mucho todo lo que me han dado en la vida. Y que ahorita entiendo mucho más todo lo que pasó hoy, todo lo que vivimos. Y que de todo corazón yo les agradezco porque ellos hicieron una labor excelente conmigo. Que me perdonen por haber sido tan dura, tan bien con ellos y haberlos juzgado tan fuerte. Pero que les agradezco todo. Que les agradezco todo, 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 todo y que los quiero mucho. A tu hijo. ¿Qué es un consejo que tú quieres que se quede con él para siempre? Ay, que siga su corazón. Que siga su corazón sin creyéndose todo. Que siga su corazón sin dudar nunca. Que siga su corazón así lo demás, lo de afuera se vea supernubulado. Que siempre confíe en lo que su corazón le indica. Que no se deje llevar por nada diferente. Que siempre siga su corazón. A ese hombre que no te apoyó, ¿qué será algo que tú no le dijiste que quisieras soltar de tu corazón? Que me da tristeza que haya desaprovechado la oportunidad de vivir esto conmigo. Pero pues, cada cual elige su destino. Sí. Cada quien ama o se arrepienta de sus hechos. Eso es el libre albedrío que nosotros tenemos. A esa nena que vive contigo, que le dices tu beba, que te dices tu hija. ¿Cuál fue el comentario que quisieras entregarle a ella de tu corazón? Que nunca crea que por ser mujer tiene una limitación. Que nunca vea el hecho de ser mujer como un limitante. Que jamás lo veo. Que jamás se deje de decir que porque ella es mujer no puede hacer esto o lo otro. Eso quisiera dejarle a ella. Si fueras a darle un mensaje a las mujeres de este mundo, de hoy en día. Algo positivo, ¿qué es lo que tú les dijeras a ellas? Que miren más para adentro. Que encuentren su valor adentro. Que no lo encuentran afuera. Porque afuera las cosas son vanas. Pero que miren hacia adentro y encuentren su valor interior. Antes de salir a ponerse lo que quieran. Pero más allá de eso que encuentren, su valor interno. Porque eso es lo más importante, por lo menos para mí. Ahora, es una pregunta de dos partes. Y la misma pregunta, pero para dos personas. ¿Qué le dijeras a esa niña de siete años que empezó a cantar? Y más importante. ¿Qué mensaje le dejarías a la niña que paró su carrera de cantar por llegar a ser algo que no le dio lo que ella deseaba llegar a tener? Que ahora lucha por. Bueno, pues a la niña de siete años le diría que las cosas se mejoraron mucho cuando fuimos grandes. Que sí pudimos vivir una vida distinta a la que nos imaginábamos que nos tocaba vivir. Y a la niña que dejó la música le diría que no se sienta mal. Porque todo ayudó. Al final, todo eso que ella hizo y el esfuerzo que hizo por aprender otra cosa también, también funcionó mucho aquí. Y yo le diría que no se sintiera mal con ella misma por haber tomado esa decisión en ese momento. Porque al final todo ayudó y todo se confabuló para que tuviéramos nuestro éxito a nuestra manera. De pronto no el éxito que nuestros papás esperaban o que la sociedad esperaba, pero sí el éxito que nosotros queríamos tener en la vida. A esa mujer de treinta y tantos años, como tú dices, que tomó el riesgo y que ahora está enfrente de nosotros, de las cámaras de Radio Querrico, del público de Radio Querrico y que nos van a escuchar mundialmente en la silla caliente. ¿Qué mensaje le quieres dar hubieras querido recibir cuando el mundo te dijo que no? Pues yo le quisiera decir que estoy súper orgullosa de ella, que todavía pienso en cómo lo hizo, porque fue muy duro todo. Que no se preocupe, que no pierda la fe, porque todo ese problemón se va a arreglar. Y que un día vamos a estar en entrevistas de radio, que un día vamos a sacar una canción de la que nos vamos a sentir muy orgullosas y vamos a tener una vida tranquila y feliz. Bueno, eso es una última pregunta. Ok. Y eso es pura curiosidad. Ajá. Ok. Si tuviéramos la oportunidad de traerte acá a uno de nuestros festivales, uno de nuestros eventos, ¿te atreves? Claro que sí, sin dudarlo ni un segundo. Claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, vete preparando. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Parte de lo que nosotros queremos brindar y ofrecemos acá, como hablamos en el equipo, aquí todos somos voluntarios. Aquí todos trabajamos por la misma causa, por la misma razón, por el mismo cariño, por el mismo amor a la música. Si gana uno, ganamos todos. Si pierdo uno, pues perdemos todos. Pero es la familia que hemos querido. Y ya en ese año que hemos pasado, porque acabamos de cumplir nuestro primer año, hemos ido creciendo y creando esa familia, esa unidad, eso que nosotros nos decimos de ser unidos. No son locuras y todo, pero queremos artistas como tú. Muchas gracias. Brindar la oportunidad y abrirle las puertas. Siempre que tengas algún nuevo tema, mándalo. Muchas gracias, de verdad. De todo corazón, muchas gracias. No tengas ningún miedo, ninguna pena, ninguna duda. Si no te localizas con uno de nosotros, definitivamente, Ferchi, bandas tocando la puerta. Ok, ok. Ahorita estoy trabajando en hacer el video oficial de esta canción, de esta salsa. Si Dios quiere, lo grabamos ahorita en octubre. Estoy haciendo toda la logística para grabarlo. Entonces, apenas salga, claro que se los hago llegar. Y ya con el siguiente proyecto también. Muchísimas gracias. Me encantó esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ti por tomar el tiempo. Yo sé que a esta hora es un poco duro. Es difícil tener el tiempo o la casa que esté, o el estudio, o el trabajo que esté calladito para poder hacer una grabación. Lo entendemos, pero por eso te... Esperamos a que tú nos dijeras que ahora fuera mejor para ti. Sí, 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 claro. Como te decía, sin ninguna pena, comunícate con nosotros. No me vas a cortar ahorita que voy a... Sí, eso sí, tranquilo. Ok. Pero como les digo siempre, mi gente, gracias a ti, Iglesias, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Los felicito por su primer año. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar un poquito de mi vida, de la música. Y espero que por ahí haya mujeres que se inspiren con esto. Porque si hay chance, si hay chance para nosotras en esta industria. Definitivamente. Para quien quiere trabajar y hacer esfuerzos, sí. Tienes toda la razón. Bueno, mi gente, ustedes saben de que aquí en Radio Qué Rico siempre estamos para darte cariño, para crecer, para llegar a ese granito que todos andamos buscando. Si tienes alguna información, quieres que tu música llegue a nosotros, info arroba radioquerrico.com y uno de todos nosotros llegará a comunicarse contigo. Por favor, ponlo atención, la silla caliente. Así sabremos con quién, de parte de dónde y de dónde y cómo poder ayudarte, mi gente. Exclusivamente en Radio Qué Rico, The Hots y la silla caliente con tu servidor, DJ Méndez, los martes a las 7 de la noche. De nuevo le damos gracias a Liz por estar con nosotros y a nuestros patrocinadores. Y toda la gente linda que nos escucha nos da sus corazoncitos. No te olvides. Por favor, no te olvides. Dale duro a esa campanita si te damos la notificación, cuándo vamos a estar, qué es lo que está pasando. Y cuándo viene un artista, una señorita, un caballero nuevo de cualquier género aquí con nosotros. Hasta la próxima.